La mayoría de la gente no tiene ni idea de hacia dónde se dirige realmente la economía y la sociedad de Estados Unidos, que para algunos ha mostrado muchos signos de debilidad ante el surgimiento de China como contrapeso internacional y el ascenso de un orden económico y político internacional que, como hemos dicho, normalmente se da de forma violenta. Esto plantea Ray Dalio, el fundador del fondo de inversión más grande del mundo con 150 mil millones de dólares, quien puso un límite de 5 a 10 años para el estallido de un enfrentamiento militar directo con China y una guerra civil a lo interno de Estados Unidos, con una probabilidad de 40%. Y me interesaría saber qué probabilidad le das tú a estos alarmantes eventos. Pero lo que observó Ray Dalio cuando se dispuso a realizar un análisis histórico de las potencias a través de los siglos es que nos encontramos en lo que llama el período de revoluciones y guerras. Por eso no sorprende el resurgir de las tensiones con Taiwán y la declaración oficial por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos de que el enemigo principal no es Rusia, sino China. Pero si estallan estas tensiones estaríamos hablando de una guerra en dos frentes, en Europa y en Asia. Y a través de la historia podemos observar cómo estos eventos inician primero como guerras económicas y comerciales, pero pueden escalar rápidamente, por lo que pueden afectar no solamente el costo de la vida en todo el mundo a través de la inflación, sino también tus ahorros en el banco y tus inversiones, ya sea que estén en dólares o en otras monedas. Pero por más aterrador que parezca, esto ha pasado muchas veces en la historia, y como antes pasó con el desplazamiento del Reino Unido y su libre esterlina, ahora parece que le tocó a Estados Unidos y el dólar. Y por eso ya muchos expertos están hablando de un resurgimiento del oro y de posibles nuevas monedas, no solo el yuan chino. Y este proceso es más peligroso aún si tomamos en cuenta las causas del ataque a Pearl Harbor, que provocaron la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Porque mucha gente no lo sabe, pero lo que sucedió fue que Estados Unidos impuso sanciones económicas a Japón, congelando sus activos e imponiendo un embargo petrolero. Algo muy parecido a lo que hemos visto recientemente. Claro, pero estos conflictos que surgieron a partir del ascenso cada vez más evidente de China, tienen décadas en formación. No, porque desde antes de la caída de la Unión Soviética, el gobierno de Estados Unidos empezó a diseñar un plan para intentar detener el avance de China. Y por otro lado, intentar acelerar el crecimiento de la economía estadounidense, tomando control de recursos energéticos como el petróleo y otras materias primas en América Latina y Medio Oriente. Primero Bush padre y luego Bill Clinton intentaron establecer tratados de libre comercio con Sudamérica y Centroamérica, y Bush hijo los intentó consolidar con grandes planes de inversión e infraestructura, así como China está uniendo comercialmente al mundo con la llamada Ruta de la Seda, que tiene un enfoque distinto. Pero en aquel momento Estados Unidos tuvo que enfrentar gobiernos hostiles que no les permitieron concretar el plan. ¡Alca, alca, al carajo! También hicieron intentos en Medio Oriente, que ya sabemos cómo terminaron. Y lo que plantea Rey Dalio es que estos fracasos afectaron gravemente la credibilidad de Estados Unidos, porque ha quedado humillado, viéndose impotente entre sus enemigos, por lo que sus aliados empezaron a dudar cada vez más de su poder y a inclinarse a formar alianzas económicas y militares con su gran competidor, China. Hasta que apareció un personaje en esta historia que lo cambió todo, con una política más hacia adentro, sin tantas aventuras en el exterior, pero confrontando de forma más directa a China con el inicio de la guerra comercial. China, 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 China. Y aquí las cosas empezaron a complicarse bastante, por lo que surgen varias preguntas. ¿Realmente fueron efectivas las políticas de Trump? Posteriormente, con Biden y la guerra de Rusia, Estados Unidos está finalmente logrando detener a China. ¿Y qué efectos tendrá sobre América Latina y los BRICS, las políticas del siguiente gobierno? Para determinarlo, tenemos nuevamente de invitado al economista César Villalona, quien nos estará compartiendo todo lo que necesitas saber para que saques tus propias conclusiones y sepas si realmente debes preocuparte en caso de que tengas tus ahorros en dólares o si puedes seguir guardándolos con la seguridad de que seguirá siendo la moneda más fuerte. Así que quédate hasta el final y suscríbete porque estos análisis y puntos de vista solo los encontrarás en este canal. Y la política de Trump es, bueno, dejemos las aventuras en el exterior. Viajó a Corea del Norte, se reunió con el presidente de Corea, sacó las tropas gringas de Afghanistan, admitió la derrota, mantuvo el ataque a Siria y el ataque a Libia, pero finalmente perdió porque Rusia le dio todo el apoyo a Siria, también Irán, y perdieron en Siria. Pero esa guerra la heredó de Obama y en Bolivia sí dieron un golpe de Estado donde Estados Unidos está detrás, a Evo Morales, pero volvió el más con el presidente Arce. Y la política de los grupos económicos que están detrás de Trump era levantar la economía. Ya no eran los acuerdos de libre comercio, incluso ellos dejaron fuera ese acuerdo que quería impulsar Obama con los países del Pacífico. Estados Unidos dejó eso y se centró en levantar la producción nacional para que la economía creciera 4 o 5% y detener el periodo durante el cual China lo desplaza. Y para eso le bajaron la renta a las empresas para que tuvieran más ganancias. De 35 a 26, algunas se la bajaron a 11. Y le pusieron aranceles y puestos de aduana a los productos que entran de fuera de Estados Unidos, sobre todo de Canadá, de México y de Europa y de China, para que los productores nacionales no enfrentaran mucha competencia. Y al bajar la renta, facilitar la inversión privada y que las empresas de Estados Unidos que están en el exterior regresaran a su país a producir lo que producen en el exterior. Por ejemplo, la General Motors, que está en México, que regresara a Estados Unidos para producir ahí. ¿Qué ventaja tendría? Menos impuestos sobre la ganancia. Y el arancel a los vehículos. Usted no va a tener competencia, vengan para acá. Pero con Trump eso no caminó, porque los aranceles que le pusieron a China no impidieron que los productos chinos siguieran entrando, porque no tienen capacidad competitiva. El déficit con China siguió altísimo. Pasó de más de 400 mil millones a 325 mil. Altísimo, bajó un poco. Pero China sigue inundando a Estados Unidos de productos, porque lo que le vende a Estados Unidos no lo puede reemplazar. Tiene una mano de obra muy cara. El pueblo pagó más caro los productos chinos, pero siguieron entrando. Y las empresas de Estados Unidos que están en el exterior, la Cargill, la Monsanto, no regresaron. Dijeron, no, nosotros seguimos en China. Este es un mercado infinito. Aquí están sacando millones de gente. Muchos millones de personas la están sacando de la pobreza. ¿Para qué no vamos a ir a Estados Unidos? Donde hay una población menor, donde la mano de obra es muy cara, aquí es más barata. Entonces le fracasó el plan. Estados Unidos no creció 4%, se mantuvo con un crecimiento pequeño. Hasta que Trump fue desplazado por Biden. ¿Cuál es la política de Biden? La guerra. Ya se olvidó de levantar la producción interna a través de protección arancelaria y reducción de impuestos. Eso no caminó. Y lo que hizo fue provocar la guerra en Ucrania para detener la Ruta de la Seda al provocar un enemistad entre Europa y Rusia, que es el puente que une a China, a la India, con Europa. Entonces, ese proyecto de la Ruta de la Seda que iba a llegar hasta Europa, ya había entrado a Italia. El Congreso de Italia probó entrar ahí en el 19. Iba entrar a Alemania. Había un gasoducto que ya estaba en el Mar Báltico. Iba a comenzar a funcionar para venderle directamente a Alemania el gas desde Rusia, carísimo esa inversión. Todo eso, al desatarse la guerra, queda obstruido. Pero lograron primero quitar a Merkel en Alemania y le dieron la orden al gobierno de Inglaterra de que saliera de la Unión Europea para debilitar a Europa y someter a Europa. La salida de Inglaterra a la Unión Europea afectó a Alemania y a Francia, que son las principales potencias. Y la caída de Merkel y la llegada de un gobierno más afín a Estados Unidos hizo que apoyaran a Estados Unidos en el esfuerzo de meter a Ucrania en la OTAN y provocaran a Rusia para que Rusia lo impidiera y se desatara la guerra. La guerra a Estados Unidos le conviene en ese sentido porque detiene ese proyecto en su avance hacia Europa, donde iba a entrar también Alemania y Francia, no solo Italia. Hoy está destruido ahí. Esa es la política. Es decir, detengamos el avance de China a través de su gran proyecto que quiere meterse en Europa. Pero va a seguir hacia África, va a seguir hacia Asia e incluso hacia América Latina. Pero es una forma como de detener. Y si ganamos la guerra, esa es la lógica de Estados Unidos, entonces termina debilitada Rusia. Y quién sabe si puede ser objeto del ataque, porque ahí están todos los minerales del mundo. Eso es muy complicado, porque eso provocaría una guerra nuclear y se acaba el planeta. A Rusia no la pueden ocupar realmente, pero la intentan debilitar, incluso con las sanciones. Y cuando se desató la guerra, en los primeros meses, se reunió el G7, los siete países que ellos se consideran los más desarrollados, que son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra o Reino Unido, mejor dicho, Italia y Canadá. Y dijeron que el enemigo estratégico era China, no Rusia. Rusia es el enemigo inmediato con el que estamos combatiendo. Pero el gran problema es China, es el que va a desplazar, ya desplazó Europa y va a desplazar Estados Unidos. Así lo dijeron abiertamente. Es decir, que es una guerra contra China, no solo contra Rusia. Entonces la política de Biden es volver al conflicto político-militar, de nuevo, con esa lógica. Y también hacer el negocio, porque Estados Unidos le está vendiendo a Europa, Parma y le está vendiendo energía. Pero cuando uno ve los resultados, la economía de Estados Unidos no crece y lo que le ha generado es una gran inflación y más pérdida de competitividad. En el año 2022, la inflación en Estados Unidos superó el 6% y en China fue de 1.5, algo así, 1.8. Es decir, que la guerra le está generando más problemas por el lado del comercio, porque la inflación sube los costos. Y donde hay competencia entre China y Estados Unidos, el producto chino tiene más facilidades, porque el costo sube menos por la inflación. Es decir, que todo tiene su contrario. Ganan enemistando a Europa con China, frenando la ruta de la sede con avances a Europa, haciendo negocio con armas y con energía, pero tiene un impacto en los precios internos, que lo obliga a frenar la economía, el crecimiento económico, controlando el crédito, subiendo los intereses, que ya le está creando problemas a mucha gente que tiene crédito. También han quebrado algunos bancos y están perdiendo competitividad por la inflación en el comercio internacional. De manera que, por un lado ganan y por el otro pierden. Pero esa es la política que está planteada durante este gobierno y que va a continuar hasta que termine. No sabemos si después va a venir un giro. De todas maneras, toda esa política no ha permitido impedir que China siga avanzando. En medio de todo lo que yo he dicho, China se colocó no solo como la segunda, sino que superó a la Unión Europea junta y va por Estados Unidos. En medio de todo esto, China se convirtió en la primera potencia importadora. China se convirtió en la primera potencia en telecomunicaciones. China estableció relaciones diplomáticas con una enorme cantidad de países. Solo 15 o 16 del mundo no tienen relaciones con China, sino con Taiwán. China tiene más relaciones comerciales. Creo que son como 125 o 130 países del mundo con los que tienen más relación comercial que Estados Unidos. Y sigue aumentando su reserva monetaria con un crecimiento económico grande. En medio de todo esto, la India pasó de ser la economía 12 a ser la economía 5 y ya va a ser la 4. En medio de todas estas políticas que cruzan seis gobiernos, surgió el BRIC. La izquierda ascendió en Sudamérica. Fuerza de izquierda y progresista. Se ha fortalecido esa integración. Brasil creció enormemente. México, por cierto, ya desplazó a España el año pasado y se colocó en la economía 14. España cayó en la 15. Una economía enorme. Argentina, un gran crecimiento. Es decir, se han ido conformando todos estos bloques como el BRIC, como la integración de Sudamérica y otros espacios rivales de Estados Unidos y rivales de Europa. ha seguido avanzando el proceso de desplazamiento de Estados Unidos a pesar de esta política agresiva que hemos descrito. Yo creo que si vuelve Trump y los grupos de poder económico que lo respaldan podría volver a la política que ellos consideran más adecuada que es elevar la producción nacional. Yo creo que ese es su plan, elevar la producción y tratar de que Estados Unidos pueda penetrar de nuevo en algunos mercados donde ha estado desplazado por China. Yo creo que yo haría un esfuerzo económico muy grande que me da la impresión de que no le va a dar muchos resultados por el problema de la competitividad. Eso no quiere decir que deje de ser una potencia agresora. Estados Unidos por su naturaleza es un estado agresor. Con cualquier gobierno ya sea la continuidad de los demócratas o la vuelta de los republicanos siempre hay amenaza de agresión sobre todo en Sudamérica donde yo veo que pueden intentar actuar más porque ya en Asia en todas esas acciones le ha ido mal. Estados Unidos ya no tiene capacidad de enfrentarse a Irán y lo que iban a hacer con los países árabes y del Medio Oriente creo que ya no le da para más. Perdieron en Siria, perdieron en Afganistán, en Irán están gobernando los chiítas, amigos de los chiítas de Irán. Árabes Sauditas se les zafó. A lo mejor buscan una alianza con Árabes Sauditas pero está muy difícil y ellos vieron para dónde va el mundo y ahí está gobernando toda una dinastía, un grupo de grandes millonarios vinculados al petróleo que se está reinsertando para no perecer en este conflicto internacional y vieron que Estados Unidos no es lo principal ya sino que está surgiendo un mundo nuevo. Al final yo creo que va a venir una confrontación o bien el que no viene en Estados Unidos con América del Sur. También harían un esfuerzo obviamente por retomar el control de México poniendo un gobierno que sea fin a sus intereses. Eso es complicado porque en México aún los gobiernos de derecha mantuvieron siempre una política exterior bastante independiente. Responde a una tradición y a una cultura nacional pero también puede socavar el gobierno de Moreno. Es decir, hay que esperar agresividad. Gane quien gane pero con la diferencia de que el grupo que está detrás de Trump hace más énfasis en lo interno que los demócratas. Los demócratas creen que la solución pasa por tragarse el planeta y los republicanos creen que hay que hacer también esfuerzos internos de levantamiento de la producción. Pero detrás de cada uno lo que hay son grupos de poder económico. Estos presidentes representan intereses. No es una pensada de Trump ni es una pensada de Biden sino que son grupos de poder. Lo que dicen esta es la política que va o esta es la política que va y en eso entran en contradicciones y a veces esas contradicciones se resuelven hasta con el asesinato como pasó con Kennedy o con fraudes electorales como el que le hicieron al candidato demócrata cuando ganó Yorbus en el año 2000. Hay que esperar también que haya conflictos internos porque en torno a la política pueden tener contradicciones. Y para entender el origen de estos conflictos los planes que fueron desarrollando a lo largo del tiempo para intentar detener a China incluso desde antes de la caída de la Unión Soviética y por qué parecían condenados a fracasar mira el siguiente video. Soy Gabriel González Frentino el economista youtuber y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona. Este tipo de civil war of sorts could develop y la película es solamente